Los primeros premios del Festival de Cannes este sábado se han dado a conocer los galardones otorgados por la prensa y por el jurado ecuménico. Este último, destinado a la película que mejor ensalce los valores humanos y solidarios, ha ido a parar a la japonesa Radiance de Naomi Kawase. Este es el primer premio que se da en esta edición del festival y estoy muy agradecida porque creo que mi película ha conseguido hacer llegar su mensaje. Estoy muy orgullosa de compartirlo, muy agradecida a las personas que la han apoyado. La película trata de dar una visión muy particular de la vida, el amor y la familia. Todo ello a través de una joven cuyo trabajo es de escribir y adaptar una película para que las personas ciegas puedan disfrutar del cine. Mientras tanto, el premio de la Federación Internacional de Prensa ha ido a parar a una de las dicen favoritas. La película francesa 120 pulsaciones por minuto del director Robin Campillo y cuyo protagonista es el actor argentino Nahuel Pérez. Es muy importante, valoramos mucho este premio. Es un premio internacional que espero dará una larga vida a la película. Mi deseo es que se vea en todo el mundo, por eso estamos contentos y orgullosos. Este premio nos va a dar visibilidad, no a nosotros, sino a la película y a este tema en todo el mundo. La película narra la historia de un grupo de jóvenes activistas franceses adscritos al movimiento Hazard París, muy popular en los años 80 y 90 por su lucha contra el SIDA. La crítica dice de ella que es un pil sobre el amor, la vida y portadora de esperanza.